Buenas, soy Raiders y todos con... Hollow Knight Vale, fuera de cámara he hecho... Voy a reparar esto He reparado esto Y he investigado varias cosas Como por ejemplo Todos estos puntos Hay que mirar a ver que hacemos Este punto que era Bueno si, que tengo que ir a esta zona Quiero ir a las zonas estas que no tengo en los mapas para ver si los conseguimos Mira, mira cuantos puntos hay por aquí Mira, mira, aquí hay otro punto He investigado Otro punto aquí He visto mis videos Y estos puntos son cosas que tengo que utilizar El doble salto, paredes que romper El suelo que romper o cosas así Creo que aquí era el doble salto, no estoy seguro Y aquí ya veremos Yo que sé, no me acuerdo Son puntos... Algo tiene que haber ahí Vale, estamos aquí Así que vamos a coger estos puntos verdes Por cierto, he visto una cosa aquí en la ciudad Que... En boca sucia Ya veremos si me acuerdo de enseñarlo Pero bueno, vamos a hacer estos puntos Creo que voy a hacer Este y me meto en esta parte ¿Sabes? A ver si consigo el mapa de esta zona Si no Si no, pues... Hacemos estos puntos y tal Y ya veremos A ver Vamos por aquí Realmente ahora Realmente ahora Vale Vale... Después de dejarme la calvorota Seguimos... A ver... No quiero caerme No quiero caerme Así vamos más rápido A ver... Eso ni siquiera lo he mirado fuera de cabanas Ya estoy acostumbrado a lo otro Y ya vuelvo otro sin querer Por aquí, ¿no? A ver... A ver... ¿Qué me había dejado aquí? Uy... ¿Qué me había dejado aquí? Uy... ¿Qué? Ah, estos... Uy... ¿Tiene que haber hecho eso? A ver... ¿Qué pasaba? A ver... Quitamos este punto... Y vamos para abajo... Esto no me acuerdo que era, pero... Recuerdo haberlo mirado, ¿no? En los anteriores vídeos... Yo qué sé... Yo sé que por aquí por ahora no puedes... Vale, vamos Vamos para abajo Vamos para abajo, por aquí, hasta aquí Uy, va Espérate, ¿esta es aquí o...? Vamos, vamos para allá Por aquí ¿Podría ir por abajo o por la izquierda? Yo qué sé, me da igual Tengo bastante pasta Ey, esto no lo he cogido nunca Vaya tela, ¿no? Me he dejado cosas por ahí A ver, ¿por dónde es? A la izquierda También he visto una cosa Que ahora os lo voy a enseñar Vamos, cuando pueda, cuando me acuerde ¿Es por aquí abajo? Sí Cuando me acuerdo os lo enseño ¿Mil qué? Ah, mil de esencia, vale, vale Me han dado uno o dos Por aquí Sí, para abajo, al tope Vale, vamos a echar un vistazo a esta zona Porque encontré un camino Que no sé Cómo se me pasó Bueno, mal que no me ha dado eso Encontré un camino por aquí a la izquierda Y no sé cómo no lo vi la otra vez O a lo mejor era rompiéndolo Y no me fijé Y lo rompí sin querer fuera de cámaras No entiendo Pero esta cosa Esta parte no la vi La primera vez que vine a esta zona Ah O a lo mejor sí que la vi Pero no podía continuar De alguna forma No me acuerdo Vale, voy a ir por aquí ¿Por aquí qué hay? Uf, madre mía Vale, podemos ir por arriba O por la izquierda ¿Qué es esta zona? ¿Dónde vas? Tres ¿Qué es esto? Sí, he dejado un este Bueno Aquí no veo nada interesante Creo que le estoy pegando los pinchos Que hay como si fuera Fuera de la visión Uy, llegó así Vale, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Hostia, ¿esto qué es? Uy, va que me caigo Vale, creo que lo he hecho bien Estos enemigos son nuevos ¿Qué cojones? Mira una de estas Bueno, cuando consiga el mapa Me la apunto Y eso Sí me acuerdo Claro Vamos por aquí, yo que sé Que se puedan poner La pared por aquí Me rayo mucho ¿Qué cojones es esto? Montículo descuidado Ah, por cierto Tengo que ir a muchos sitios Tengo que ir a muchos sitios A las zonas que no he ido también ¿Qué más? Bueno, aquí recuerdo que había una Una barrera de estas de oscuridad Que imagino que irás por aquí Harás algo por aquí Y después por abajo volverás ¿No? Y habrá como un atajo Imagino que sea algo así Después Aquí faltaba algo No recuerdo el qué Ya lo meteremos Ah, sí Aquí también ¿Qué más? ¿Qué más? Esto también Habríamos que ir Aquí recuerdo Que era el doble salto ¿Recordáis? Que escuchaba una Oruga de estas Bueno, aquí hay que ir Por huevos Que me tienen que dar Un mineral Y aquí Nada, ¿verdad? Nada Bueno, está esto Y por aquí arriba Por aquí arriba Ahora que tengo el doble salto Podré ir por aquí A estos sitios Está aquí arriba No sé dónde ir primero ¿Sabes? Bueno, estamos por aquí Vamos a investigar esta zona Bueno, qué susto A ver ¿Qué poderes tengo? Esto que me quita más vida ¿No? Vale Después os lo aplico Cuando llegue a un A un banquillo Uy, vámonos Vanquita una cosa de esas Ah, ¿qué es uno? ¿Dónde están? ¿Te he escuchado contra alguien? Ah, este Coño Pero me voy a pagar Cuidado Coño No, no lo he visto ese Ya está Me gustan estos 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 momentos Que es de que te Que tienes que matar ¿Sabes? Como si fueran los otros fuegos Que te bloquean la zona Uy, va Vale Vamos a esto ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Te parece un poder nuevo? Has consumido Espectros aulladores ¿Qué cojones? Pulsa círculo Mientras mantienes pulsado Hacia arriba Para ensatar a los Espectros Los hechizos Consumen alma Recupera alma A ver Vamos a probar Dios La magia Hacia arriba Yo con estos Con estas cosas Es muy fácil ¿No? O sea Solo que es para esto Bueno que es una magia Vale Pero Yo quería Conseguir el mapa De la zona esa ¿Puedo hacerlo en el aire? Ah pues si Vale, vale Esto me está gustando Por aquí tenemos esto Que por la izquierda Yo creo que Que hay algo que Podemos utilizar Para meternos ahí Y a lo mejor Por la izquierda Hay algo No lo sé Bueno aquí tenemos Que volver igualmente Alguna vez ¿Sabes? Para cuando pasemos Por aquí Y por aquí Esto que no sé Lo que es ¿Qué cojones es? Buah Allá abajo Hay cositas ¿Eh? Vale Vamos para allá Por arriba Que había Joder No me acuerdo Ya se vi Vale Estaba esto Que cogió un objeto ahí Hostia Pensaba que había Que ese suelo Se podía tocar O sea Os lo juro Esa hierba Vale Esto Bueno Hemos conseguido un poder No esperaba esto La verdad Pensaba que Seguiríamos La zona esta Conseguiríamos el mapa Pues no Pues voy a quitarme esto Podemos ir aquí Vamos a bajar aquí La estación de la reina Yo que sé Vamos a investigar esta zona Un poco A ver si me he dejado algo más Vamos a mirar por las dos paredes Si hay alguna pared Por aquí vine Por aquí tampoco he venido What the fuck Toma Me ha soltado No sé por qué A veces Tarda en Responder No puede ser Cornifer Está detrás Del poder O sea No puedo conseguir El mapa este Hasta que no consiga Este poder Vaya puta mierda Y esto No sé si lo vi yo Es que no me suena De nada Es que cojones Está aquí la pared O sea Aquí me voy A la zona de arriba ¿Cómo cojones No he visto esto yo? O lo vi Y Y no me acuerdo Es que no No sé No sé A ver Sube para arriba Mira Por aquí A la izquierda Parece que se puede Continuar ¿No? Desde El ácido este Extraño No por nada Vámonos Mierdas Que traviesa Paredes La explosión ¿Por aquí se puede subir ¿O qué? ¿No? Vale A ver Es que no tengo mapa Tío No tengo mapa No tengo mapa Por aquí Por la izquierda Se puede ir también Uy Y el mapa Hasta arriba Ah Por aquí no puedo Por aquí Con el poder De impulsarme Me estamparía Cuando los pinchos O sea Es que A no ser Que me ponga aquí A ver A ver A ver A ver A ver Quiero apretar L2 A ver si puedo ir No me deja No me deja Ni ahí en L2 Tampoco A ver Por aquí Por la izquierda Nada Os juro que no recuerdo Nada De todos estos Caminos Tío Recuerdo que en esta zona Iba directamente Al A la estación De la reina Y ya está No aquí estaba La banqueta Que me la lió Pero ya Ya se lo devolvimos Ya Vale Pues Vamos a Hacer un momento Que quiero enseñaros Una cosa Y después Ya vamos a Investigar Los otros puntos Aquí Aquí hay dos puntos Que os quiero enseñar A ver Mira estos Están aquí hablando Y la tía esta ¿Ves lo que dice? El cipe gris Tan oscuro Tan preocupado Y te metes en su casa Y la cabrona Me ha vendido Se ha enamorado Del tío este Me ha vendido Pero muy fuerte Y a ver ¿Esto qué es? Vi esto Pero no No lo hice Uy Vale Esto no me lo ha grabado ¿Qué es esto? No me jodas Que es un boss Uy La hostia Terrorífico Bello Poderoso Prince De gris Zote Ah Que es como Un sueño Suyo Que es Como lo ve Él Como lo ve Uy ¿Qué dices? Como lo ve Ella Vale Esto no lo Espera Vale Eh Eh Joder Mira Ataca Como él Joder No se No se ni como que va a son Fuck Joder Mierdas La estoy dando, la estoy dando Tengo que curarme No Hostia, pues ¿Luchamos o qué? Vamos a luchar, ¿no? Ya que es como un sueño Venga, let's go Tengo ganas de luchar, la verdad Venga, vamos Uh Terrífico, bello Poderoso Príncipe Cristo Joder, macho Eso no para What? Joder Joder Joder, qué casualidad Joder, qué casualidad Joder Pero, ¿por qué cae donde estoy yo, tío? Joder, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal Estoy jugando Venga, venga, venga Levanta Voy a intentar otra vez Y si no, pues ya Ya lo probaremos Más adelante Tampoco voy a estarme aquí Medio año Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, rápido Venga, 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 venga Joder, venga, venga, venga Joder Joder A mi idea me piro Me piro, tengo por culo Ya lucharemos contra este su normal Si es que puedo Espero que sí, ¿eh? Espero que esto no se quede Si se queda así, ya veremos A ver Pues vámonos Es que si me quedo ahí luchando Lo que quiero hacer es que hay muchas cosas Que hay por hacer, así que ¿Dónde vamos? Voy aquí Aquí en esta zona encontré una cosa extraña Que quiero Que quiero enseñaros Así que vamos a ir ahí Que no sé exactamente qué era eso Eran como enemigos que estaban infectados Y no sé qué cojones era eso Vamos a casar aquí Por si acaso muero Mapa actualizado No entiendo muy bien Por qué se me ha actualizado el mapa Pero bueno A ver Derecha arriba A veces no me acuerdo que tengo el doble salto ¿Sabes? Como lo he conseguido hace poco Me falta acostumbrarme Ah, por aquí no Por aquí sí Por aquí A ver Fuck No me ha saltado Venga A ver A ver Más para allá Por aquí Por aquí no sé qué cojones Pero bueno Ah, aquí hay uno de estos Y aquí abajo ¿Qué hay? Camino Uh, ese camino lo he enviado Aquí viene yo Si no Que esto Vale, vamos por aquí Uy Esa cámara extraña ¿Qué ha pasado ahí? Yo no tengo cámara Mira esto Mira esto El cadáver De un vagabundo musgoso Embadido por la infección Y por aquí no hay nada Pues solo para ello Para conseguir un Algo aquí Musco Musgólula Vagabundo musgoso Eso no entiendo muy bien No lo entiendo muy bien Os me lo quito Yo qué sé Y encima no sale el mapa Porque es como si fuera otra zona La zona esta de aquí De los canales estos ¿Canales? ¿Cómo era? No me acuerdo cómo se llama Lo de las burbujas Yo qué sé Los canales están aquí abajo Vale Vamos a ir al sitio este Que creo que necesitaba doble salto Si no recuerdo mal Mira, ya que estoy aquí Voy a mirar esto de ahí hacia arriba A ver qué cojones es Esto de aquí Voy a tirarme hacia abajo Uy Ah, no, es esto Es esto Vale, vale, vale Es la caída Vale, vale Entonces nada Es la caída, ¿verdad? Imagino Imagino que es la caída De esta zona Vale Tío, cuando toco Una seta de esas Tío, parece como si fuera Que el suelo se puede romper Y me raya la cabeza Aquí abajo hay algo Eh Eso se puede romper Esa pared parecía que se podía romper, ¿no? Pues no Pues no Joder, que no me acordaba de este Aquí para Vale Vale Para la derecha La pasta Es que tengo pasta de sobra Y aquí arriba Lo miré todo Creo yo Uy, va ¿Qué pasa ahí? Si puedo rebotar La pared Para bajar Y aquí uno de Vale Vale, salve Eso Hay que investigarlo Ya que estoy dando vueltas Tío Pues lo miro mejor Esto es la hostia, ¿eh? Este juego me encanta Me está encantando Es que puedes hacer barbaridades, tío Como mira tú Mira aquí Doble salto De lujo ¿Pero a dónde vamos? ¿Núcleo fungido? ¿Cómo que núcleo fungido? ¿Nano zona nueva? ¿Esto no explotan? No Vale Tenemos esto No sé para qué Lo voy a coger Ya que estamos Un huevo pudridito Que no me sirve de nada ¿Qué coño? Vale, a ver Joder Tengo el poder ese De dispararlos para atrás Ahí va Ahí va A ver A ver A ver Atajo ¿Por qué no he venido? ¿Qué hay aquí? Joder Vale Una seta De pasta ¿Puedo ir por la izquierda o por la derecha? Vamos por la derecha Joder, eso no me lo esperaba Voy a explorar el nuevo poder Voy a explorar el nuevo poder Qué cabrones No lo puedo pegar en la pared Me encanta matarlos solo para que se callen ¿Sabes? Joder Joder Estas cosas podrían dispararles Sino mucho petir Estaría bien ¿Qué ha pasado? Ha rebotado ahí Y no me ha dado La madre de Dios Qué suerte he tenido Ha rebotado la bola en eso ¡Ay! Esta vez no ha rebotado Vale Pero aquí es por donde podía tirarme ¿No? Dijujo Pues estamos mirando todo Creo yo Vale ¿Pero esta zona la tenemos o qué? O sea Es parte de los páramos Pero es como el núcleo ¿No? ¡Huevo! Estoy encontrando cosas secretas sin querer Tío ¡No! ¡Uf! ¡Algo! Pensaba que había ido a una zona nueva O sea A una zona nueva A una zona que ya ha estado Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Joder macho Hay huecos por todos lados Qué mierda es esta Quiero curarme pero lo he soltado después Cuando habéis toque ya esto he curado Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Tienes que tirar la bomba Tienes que tirar la bomba a esos ¿En serio no le da? A ver A ver A ver Es que tardo mucho en matarle Vale Vale Por aquí he estado ¿No? Sí Sí Voy a tirar por aquí He matado a este Vale Vamos para abajo Ahí se puede ir Vamos a ver Vamos a ver Más pasta Tengo 10.000 No sé para qué Tengo tanta Pero bueno Vamos por aquí A ver si hay un hueco por aquí Yo qué sé Joder Es que como tengo tanto poder Que los tiro para atrás Pues Es difícil darle estos veces Pero no estoy Estoy muy para abajo ¿Qué cojones? Vale Vale Lo he mirado todo Quiero estar seguro A ver Por aquí Vale Parece ser que sí ¿Y dónde me lleva esto? Uh ¿Cuándo me queda? Ah, se me queda una, tío ¿Dónde estoy? Que no me veo ahora mismo Ah, a la derecha Vale ¿Puedo volver así? No puedo volver así Fuck Bueno, por ahí A un momento Esto lo podemos quitar ya Estoy aquí Vale Pues vamos a mirar A ver esto Qué cojones ser ¿Sabes? Ya que estoy aquí Yo qué sé Arriba Solo O sea Solo que he visto La seta esa gigante No sé para qué sirve No sé si viene para algo No sé si por el agua esa Que se quema Podrías pasar O qué El agua que quema Vale Miedo profundo, tío Otra vez Otra vez por aquí Por aquí Ah, que por aquí no se puede Es por arriba A ver Joder Me das vuelta Que así tengo que dar Para llegar ahí Ahora para la izquierda Oigo Bueno, por aquí Lo más Menos caro De dos golpes Es por ahí Izquierda Ay, Dios mío Que no es por aquí ¿Cómo voy para allá? ¿Llego? ¿O no llego? Sí que llego, sí Pero no es por aquí Tengo que dar la vuelta Por arriba, tío Oigo Hay un atajo, tío O algo O algo ¿Ya podrían poner un atajo Por aquí o algo? Madre mía Más para la izquierda A ver A ver, ¿dónde estoy? Vale, ahora para abajo ¿Eh? ¿What? ¿What? ¿Cómo voy a la izquierda? ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? ¿Tengo que ir por abajo? Tengo que tirarme Y esto es como un atajo, ¿no? Tengo que ir a esa zona de ahí Para el atajo Hostias Pues el atajo no lo ha abierto Entonces tengo que ir hacia abajo Y tirarme A ver, aquí no es A la izquierda Joder, que ha salido A ver A ver Que no tengo que ir, tío O sea, me tengo que tirar ¿Pero por dónde? Por aquí Estos son muy rápidos, ¿eh? He saltado Vale Creo que ya he llegado Uy, va ¿Qué haces esto aquí? Ahí, ahí Llenarlo, tope Hola, hola ¡Qué emoción haber encontrado Un lugar tan cómodo y cálido del agua En la Guardia de las Bestias Es un lugar feroz De eso no hay duda Supuestamente hay un pueblo A las profundidades de la matriera Sus habitantes nunca aceptaron al rey De Holonest ¿Por qué no te unes a mí un rato? Estas aguas son fantásticas Para mis cansadas patas Mira, mira, el arma está aquí y todo Se la robo Bueno A ver La zona donde he ido ¿Cuál era? Ahí está Todo esto Y por aquí No se ha actualizado nada ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, pues ahora vamos por aquí A la izquierda y para arriba Lo malo es Sí, después utilizo el TP Y ya tomo por saco Y ya veremos ¿Qué voy a hacer yo ahora? Ah, sí Enseñanos Esto A ver Tú, por ejemplo, te quitas esta Y tienes Dos muescas ¿No? Dos muescas Ah, y Entonces, por ejemplo Esta que vale Tres ¿Ves? Como que no puedes Pero si lo intentas Varias veces ¡Pum! Sobrecarga Te lo equipas Pero te quitan más vida Te quitan el doble O lo que sea Pero te quitan más vida Pero esto me lo voy a quedar yo Y así No sé si ponerme algo mejor ¿El que me da más almas? ¿El otro de cuatro? Hombre, de hecho me puedo poner Alguno de uno Como por ejemplo este A ver cuál vale uno Este Aumenta la velocidad Al correr portador A esquivar Bueno, esto no me termina De convencer Este estaría bien De uno O este Este me gusta más Vale Y ahora este ¡Pum! Sobrecarga Y ahora me quitaría En el doble de daño Pero Estoy más poderoso Este que era Oh, espérate Quiero probar esto, eh Que esto de que me cure dos Puede estar interesante ¿Cuánto vale eso? Cuatro Cuatro, tío Cuatro Es que claro Solo que te puedes poner uno Uno de De más, ¿sabes? Si te sobra una muesca Te pones Cualquier Cualquier amuleto Y ya estaría Pero claro Si no, pues De conseguir almas es que está bien Pero claro Si te inculso Bueno, sí Yo qué sé Lo dejo así Y ya tomo por saco A ver cuánto vida me quitan Vale Vamos para la izquierda Y a ver el punto ese que es Porque no me acuerdo de nada O sea, no me acuerdo Ese punto lo tengo Desde el tiempo Me van a quedar dos No sé si es buena idea La sobrecarga No sé si es buena idea ¿Ven aquí? No sé lo que es Pero bueno Vamos a esperar un momento Vale A lo mejor era aquí Creo que sí Era esto, ¿no? ¡Bah! No me he acordado Antes de liberarlo Vale, pues Me lo quito Creo que me voy a quitar esto Es que lo que me quitan El doble No me gusta Sobre todo Cuando estoy explorando Por ahí tranquilamente ¿Sabes? Vamos a hacer TP Y a ver Y a ver Vale A ver ¿Me lo quito o no me lo quito? Es que no sé, tío Un poco el de siempre Y a tomar por culo Esto es cuánto valen Tres Cortes rápido Este Estaría también bien Me quedan Unos cuantos todavía Pero Uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis, siete Ocho Nueve, diez Once Once amuletos Y aquí hay un punto Pero creo que es mejor ir a Boca sucia, ¿no? Para ese punto No, a ese punto no A este Para este sí Pero claro Bajamos a este Y vamos a este A ver qué cojones es Y quiero ir por aquí también arriba Vale, vamos aquí A ver qué hay Vamos a Boca sucia Y desde ahí Vamos para allá Boca sucia Voy a alcanzar aquí por si acaso Matarlo Si aprietas el X Se envenena Es la hostia esto Vámonos Bueno, aquí no hace falta Pero bueno Vaya ya No, no Vale Frena, frena, frena Frena Vale, tenemos que volverlo Sí Madre mía Qué guapo Frena Que es aquí Donde quería ir Esto qué es Ídole del Rey O más pasta Vale, pues Vámonos para arriba Y vemos que hay Que hay por aquí Estos huecos que me faltan Y después llevamos aquí Y yo qué sé Y me tiro Y vuelvo Y vuelvo por aquí Yo qué sé, tío Y vamos a más puntos A ver Hacia arriba Let's go Rápidamente No me dejará pasar El cabrón Uy va Hay una por aquí Fuck Otra este Ya que estamos A ver Qué hay por aquí Qué por la izquierda Qué cojones Vale, no hay nada Y por aquí Parece que te caes De algo, ¿no? De algo Ok Vale Aquí es doble salto Que no fui Vale Esto ya es zona nueva Uy va ¿Y eso qué era? Vale Pensaba que era como un Un tío que robaba pasta ¿Sabes? Joder Va a echar un vistazo por allí Porque creo que me he dejado cosas ¿No? A ver Vale Joder Joder Vale Bueno Vamos a coger esto A ver si De una vez Llegamos a A 1200 Tío A ver qué me dan ¿Qué ha pasado? ¿Una explosión esa, tío? ¿Qué cojones me ha dado? Vale Pues nada Pues nada Vamos para allá A recoger todo ¿Y puedo llegar o qué? Mmm Vale Vale No No Uy Uy va esto ¿No? Vamos a ver si aquí hay algo más Para arriba No Fuck Vamos para arriba primero ¿No? Porque el árbol Creo que da igual Hablarle o no Joder A ver Madre Lo parío Madre mía Tío, pero qué pasa ¿Qué pasa? Aún me ha dado ¿Será posible? Vale Pues no sé si ir por abajo A ver si hay un asiento La verdad es que no sé si ir por abajo Que se ha acabado la música De repente Eh Eh No Uff Mía Ok Vamos a ver Vamos a ver por abajo A ver si hay algo Uff Uff Fuck Fuck Hay un bicho de esos Para salvar Así que ¿Cómo cojones? ¿En serio no llegas, tío? ¿Te das? Es que no aclaro Me ha pinchado ahí, tío Uy, madre mía Tengo que pegar a estos Bueno, ¿podría hacer esto? ¿Soy tontísimo o no? Sí, soy tontísimo Joder ¿Por qué aparezco aquí, tío? Y no aparezco Uff Madre mía El señor Salía parda, tío Ya que estoy aquí Voy a ver ¿Qué cojones? Dice Luz desviada Energía contenida Hay veces que como voy con el dash No te das cuenta de que Hay algo para romper, ¿sabes? Entonces Eso te la lía, parda Pues por aquí no hay ningún banco, ¿eh? O sea, necesito un banco Pero ya Y en el banco ese por la derecha Hay un camino hacia arriba Que no he mirado Bueno, por ahora me puedo curar así Poco a poco Va, que necesitaba el doble salto O vamos Voy para la derecha No hay nada Para la izquierda Que se escuche, tío Parece que se escucha un caballo Joder Sube ahí, hombre Joder ¿Tengo que pulsarme o qué? Tengo que pulsarme desde aquí Casualidad, tío Y por ahí había pinchos como patriarte ¿Qué cojones? ¿Esto puedo olerlo? Corona de Hallownest Ok Ok Estamos como en la otra puta Puta Atrás de la punta de De época sucia Pero no Estamos arriba del todo, tío ¿Qué cojones es esto? Mineral pálido ¿Qué me estás contando? ¿Puedo tirarme o qué? Dios ¿Dónde me voy? ¿Eh? ¿Por dónde caías? Vale, pues vamos a la izquierda y abajo Y nos metemos en... Quiero dejarme salir A ver Uy, va Realmente no sé para qué los mato, ¿sabes? Para conseguir un poco de alma Y curarme Por aquí Y quiero ver el mapa, tío A ver si me ha dejado algo A ver Eh, hay un... Esto Es porque me he caído ahí, ¿no? Me he caído aquí, ¿verdad? No, he caído aquí Pero a lo mejor Si no me impulso hacia allá Hacia la izquierda Caigo aquí Como está el segundo Bueno, vamos a intentar esto De aquí a la derecha ¿En serio? A ver qué cojones hay aquí ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Coño! ¿Qué ha pasado ahí? Que ha disparado hacia abajo ¿Por qué no me salta, tío? Me queda dos puntos de vida cada vez ¿Qué es esto? Hombre, vamos a matarnos Hombre, que se vamos a matar ¿Estará aquí no afuera o qué? ¿Por qué siempre se quedan ahí dentro, tío? Hombre, que se quedan ahí dentro ¡Né! ¡Né! ¡Vale! ¡Uf! ¡Cuánta piedad! ¡Me ha quitado el rayo ese último, tío! Me ha dado mucha pasta y ya está ¡Ah, no! ¿Truzo de máscara? ¡Ahí estamos! Ya tenemos ocho Ocho, ocho, ocho Pues ha sido muy, muy worth venir aquí, ¿eh? Pero muchísimo He conseguido un mineral Espera, 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 que he conseguido un mineral pálido Puedo hacerme el arma nuevo, ¿no? A ver Vamos a quitarnos el... ¡Ah, no! Este no Vale, voy a... Voy a bajar Vamos a ir aquí Y después vamos por aquí Vamos aquí y... Nos tepeamos Para llegar ahí Para que me haga la arma Que ya tengo dos minerales pálidos Pero es que es una hueltaca, ¿eh? O sea, una hueltaca de la hostia Bueno, otro bajamos por aquí tranquilamente Pim, pam Y vamos aquí A ver qué cojones hay ahí Vamos por la izquierda mejor Que recuerdo que por la derecha están esos... Esas cosas que... No sé cómo... No sé cómo explicarlo Esas cosas que estampan el suelo, pudo Eh... Las columnas, tío Que se estampan el suelo Qué casualidad, tío Pero a ver... ¿Por aquí o qué? Por la derecha mismo, por aquí Por culo Esto es lo que hacía yo Pero bueno, esto ya lo quitamos, así que Pero esto de aquí no, creo Juramos, juramos Que joder Aquí por ahí Por aquí abajo Vale Joder, macho Esto se ha parado Hostia, de lujo, tío Menos mal Menos mal ¿Es por aquí? ¡Uy! Me peco Me peco Vale, sí, es por aquí ¿Por qué? Ese tiene un sonido como un caballo, tío Me peco, me peco de aquí Porque parecéis unormales Vale, tengo que ir a la otra punta No me la voy a jugar Voy a empezar el poder Ahora falta que no me... Pase nada Vale ¿Qué cojones es esto? Vale ¿Puedo curarme? ¿De qué cojones es esto? ¿Puedo curarme una vez más o no? No Dime que es una tienda o algo, tío Quiero gastar pasta Qué susto, tío Ok Ahora, ¿qué hago? Voy a conseguir Aquí poder Con esto ya estaría bien Montículo cristalizado Dios ¿Puedo volver a esas cosas o qué? ¿Me disparas o no? Ó Yo quería mirar a ver si puede romperlo Pero no Vale Ahí a la izquierda hay algo, eh No sé si echarán un vistazo Joder Qué casualidad Bueno, era para ponerme poder, ¿no? Paso ¡Mierda, no me he acordado de esto otra vez! Ahí para, hostia Es como el chamán aquel, pero en cristal ¿Puedo hacer algo? Te ayudo, te ayudo ¿Eh? ¿Qué cojones es esto? Oscuridad, tío Has consumido oscuridad descendiente Pulsa el círculo mientras andes hacia abajo Para golpear la tierra con un estallido de poder Los youth consumen nada más Pero esto no lo tenía ya ¿Qué me han dado? ¿What? ¿Ahora es negro? Ah, solo que tengo tres No son cuatro, son tres Hacia arriba, hacia abajo y normal O sea, tengo que conseguir los poderes de oscuridad Se pueden mejorar What the fuck Estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Vamos a verlo, ¿no? Lo normal es que no tengo poder ahora mismo Ok Espérate un momentito ¿Dónde tengo que ir? Bueno, vale Me voy a quitarme eso Y vamos Y me tiro por aquí Y vamos Bueno Que me tiro por aquí A los cojones No me tiro en ninguna parte Quiero probar eso de oscuridad, ¿eh? No me tiro por ninguna parte Espero que haya un amuleto Que los enemigos que mate por ahí Tengan alguna probabilidad De darme más esencia, ¿eh? Tengo un cibil de pasta Vaya tela Vale Pues Vamos a ir aquí, ¿eh? A este punto Pero antes aquí Que recogí ¿Qué recogí? A ver, un momento ¿Cómo se llamaba esto? Esto La llave de la santuaria de las almas La llave de la santuaria de las almas Y creo que es aquí, ¿eh? Creo que es aquí Así que vamos a esto Pero Vamos Para allá No sé si venderle las cosas Es que Y así ya tengo el dinero Pero es que ¿Y si muero? Alguna vez Y la leopardísima Es que eso es la La cosa, tío Esa es la cosa Vamos para allá Quiero mejorar el arma Por lo menos En la estación del rey Vale Vamos a la izquierda Del todo, tío Nos subimos en algún sitio Y nos impulsamos No, aquí no Era por aquí, ¿no? Uy, va Qué casualidad, tío Vamos para allá Desde aquí Está por culo Let's go Vuelve Está, tío A ver Rompo toda mi paso He frenado, he frenado Hasta luego A ver ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué coño? Pensaba que ya estaba En la zona del tío este Pero no O me falta un poco ¿Y estos bichos? ¿Estos estaban aquí antes? Fuego No estoy muerto Fue, eso ahora sí A ver Mejorame el arma De una vez Has muerto Veo que tienes algo De mirar palio Un metal extraño Y exquisito Dame el mineral Y algo de geo Por las monestras Y volver a forjar Tu ojo Un brazo más fuerte 2.000 Pero mira, tengo pasta Eso, ¿verdad, chacho? Como desees Volver al trabajo entonces Aquí tienes La forja está completa Lo he modificado Y le he dado una forma En espiral Una tarea harto complicada Verás que ahora es más fuerte Debes marchar A ver si hay camino A ver Hostia, que guapa, ¿no? Ahora es como si fuera un... ¿Cómo se llama esto? No me saldrá No me saldrá Un taladro Vale Estoy flipando aún con esto, ¿eh? Que no lo he utilizado, por cierto Y alas Vamos a utilizarlo ahora A ver A ver Mola, mola Mola bastante Se está convirtiendo Poderoso, ¿eh? Se está convirtiendo Muy poderoso Hostias, tío Vale ¿Dónde íbamos? Aquí, ¿no? Vale Recuerdo que aquí Podía ir Hacia la derecha Directamente Que había un camino Que lo desbloqueé Así que vamos aquí Y ya veremos Vamos Aquí no hay nada Hot Oh, me los cargo Dos torques Ahora mismo, ¿eh? ¿Y eso de uno? Wow, wow, wow Madre mía Espérate, espérate Espérate un momento ¿Es por aquí? Sí, es por aquí ¿Qué haces? Tira para arriba ¿No puedes más? Ah Tengo que ir yo No me acordaba Vale, a ver Es que, tío Estos caminos Es que no me acuerdo A ver estos Uno, dos Y tres Joder Es que me acuerdo No se queda A ver ¿Todo eso lo ha abierto? Es que ya ni me acuerdo Uy, va Una vuelta que estamos dando Era por la derecha Era por aquí Pero por aquí Vamos para arriba Ah, vale 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 Por aquí Por aquí Por aquí Alcanzamos aquí Y por aquí Y por aquí Ahí parece que vamos a salir ¿No? ¿O qué? Esto no será muy grande Digo yo A ver, a ver Voy a probar esto Uh, quito los ataques ¿O qué? Pero que pega al castañaco De lado, joder De lado, eh Uy, va Joder Joder Que aparece ahí En medio Que quiero curarme No, tío Bueno Es un combate Y ya está Pensaba que sería algo más No te voy a engañar Joder Otra vez eso ahí A ver si lo quito Venga, aquí Me cago en todo A ver si lo quito Por si acaso muero Y así Puedo subir yo Tranquilamente Y ahora tengo que Pegar ¿Qué pasa hoy? Y ahora ¡ should wepar! ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? ¡атовúltima once? ¡No! He intentado curarme Es que no sé exactamente Cuándo curarme en este combate O sea, me están persiguiendo los pisos esos Y me raya ¿Pero qué pasa ahí? ¡Joder! Creo que lo mejor es curarme cuando mate a uno de estos Pero me dejan muy su normal, ¿eh? ¿Ya está? ¿Qué me ha faltado antes? ¿Dos golpes a lo mejor? Me parece un poco absurdo que haya muertos Como muy fácil ahora mismo, ¿eh? ¿Y qué es este sitio ahora? ¿Una figura conectada a un dispositivo Eximata de cerca? Sí ¿Otro boss? ¿Otro poder oscuro? ¿Pero qué está pasando? Estoy consiguiendo poderos oscuros a tope Has conseguido alma sombría El B Vale Qué guapo, ¿no? ¿Qué está pasando, tío? ¿En este episodio? ¿Qué está pasando? Que alguien me lo explique Consiguido dos poderos oscuros ¿Hemos mejorado el arma? Estamos yendo a los sitios indicados, parece ser Y esta zona aún no podía Me cago en todo Vale, vamos a dejarlo aquí Voy a descansar Y en el siguiente episodio Voy a investigar estas zonas Que por aquí abajo, ¿eh? No, mentira Que no me acordaba Vamos a investigar esta zona de aquí ¿Eh? La de los canales Habéis conseguido el puto mapa de los huevos Tiene que estar O sea, tiene que estar Y no sé cuántos poderes me quedarán Pero mínimo Mínimo El de las El de la Los portales ¿Cómo se dice? Los portales oscuros O O Ay, el del agua El del agua que Que quema esa Imagino Le llamamos ácido Porque es como Hace efectos como ácido Le llamamos ácido Me imagino que Me imagino que ese poder Se consigue en algún sitio Porque hay zonas Que eso es lo que puedes pasar Por el agua O sea Pues ya estaría Yo que sé Hemos conseguido esto Esto La arma nueva De esencia Nos que más queda igual Por aquí nada De amuletos Creo que no he conseguido ninguno ¿Verdad? Yo que sé Ya estaría De las zonas Hemos Completado esta Creo Hemos completado esta Hemos ido al montículo De ese cristalizado Que te da un poder Ahora aquí Que va a mejorar El poder este En esta zona Zona Estoy escuchando Todo el rato La lluvia Y pienso que está Lluviendo Fuera de En la realidad ¿Sabes? Y eso es la hostia Voy a descansar un momento Bueno Un momento Si yo por ejemplo Hago sobrecarga ¿No había una cosa Que me aumentaba La defensa o algo así? ¿Que me quitaban menos? No recuerdo Si hay alguno Que me subió La defensa Aumenta mucho El alcance Aumenta mucho Aumenta el alcance Si le pongo los dos ¿Qué pasa? Tío ¿Tengo aquí La espada de Sefer ¿O qué? ¿Esto qué era? Hacerle por también Me da un dolor heroico Esto no sé Ni para qué Ni haces Contiene un núcle Que viene Para descansar El portal Tendrá un revestimiento De sabia vida Que lo protege De una pequeña cantidad Hostias Es que hay cosas Que son interesantes Ah, este El que carga más rápido Hostias Eso está bien Bueno, vamos a dejarlo Por aquí Que A ver Si, más o menos Una hora y media Y ya estaría Pues eso En la siguiente parte ¿Dónde estoy? Aquí En la siguiente parte Me tiro por aquí abajo Recto Directamente Y Vamos a buscar el mapa De esta zona Si puedo No sé si en esta zona No se puede Ahora mismo Pero Me faltaba eso Me faltaba el O sea Por donde estaba Correnifer Había un puto Una puta barrera De oscuridad O sea No puedo pasar No sé cómo cojones Podré pasar Pero bueno A lo mejor Consigo un poder De oscuridad Pero es que Ya los tengo O sea ¿Cómo cojones Paso? No sé No sé Cómo cojones Puedo pasar A lo mejor Cuando consiga Todos los poderes Oscuros ¿O qué? ¿Se podría conseguir La concentración De oscuridad Para que me cure más O algo? Sería la hostia No te voy a engañar O a lo mejor Me cura más rápido O algo así Oscuridad descendente Alma sombría Espectros aulladores Si este ya Si este ya Lo veo paduloso No sé cómo En la oscuridad Cómo será No tengo ni puta idea Bueno Vamos a dejarlo por ahí Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Reventados